Sí, pero los oficiales no quieren hacerse cargo porque saben que le van a meter la rata y les va a pagar en el ascenso y todo. Ahorita están desesperados, quieren hacer creer, pero no se quieren desmentir que no ha pasado lo que ha pasado, sino que quieren dar otra información. En la mañana tenía venido el general a preguntarnos. Como habían pasado así. Y nos dijo que debíamos hablar. No algo que denigra al ejército, sino que algo normal. Que no narremos así a detalle todo lo que había pasado. Y la verdad dicen que no. En ese video, por ejemplo, dicen que sí, la población nos ha acorralado. Así no había nada de gente, pero no ahí. Porque a lo que he visto, para cruzar el río estaba despejado, disperso estaba la gente. Solo había unos 20, creo que gritaron del otro lado. Gritaron que asesinos, así. La mayoría de la gente estaba en el puente. Había una cantidad de gente ahí. Pero los demás estaban esparcidos. Y el capitán nos dijo, perros, vamos a cruzar el río. O serán los pobrecitos. Y el capitán, inclusive, otros han dicho que no podían nadar. Eran los serritos. Los serritos, pero no saben nadar. Dijeron que no sabían nadar así. Pero aún así, teníamos que cruzar. Estábamos con nuestra mochila así. Eso y todo, creo que también a mí se me ha hecho difícil llegar a la orilla. El peso de la mochila, el armamento así. Aún venía agarrándonos todavía. Estábamos cruzando, agarrándonos, pero no sabemos faltar por completo. Porque cada uno quería nadar. Cada uno quería salir así por sí mismo. Ya no podía ir a ayudar a la orilla. Y eso es lo que nos hemos comenzado a desesperar.